Estas son las miniaturas de la segunda edición de Mansiones de la Locura. Aquí tenemos al padre Mateo, a Karl Sol Sincreir, el mayordomo, Rita Young, l'atleta profesional, Minty Pan, secretaria, a Gata Grein, la prapsicóloga, a Preston Feismont, el millonario, a Wendy Adams, la niña sin hogar, y finalmente a Willian Jorick, el sepulturero. El principal detalle que menos me ha gustado de estas miniaturas es la diferencia que hay entre la miniatura en sí y la ilustración de su ficha. El sepulturero, por ejemplo, en su ficha está llevando una pala, correcto, pero también un fanal en lugar de una calavera. Luego tenemos al padre Mateo, que debería estar llevando un rosario. O bien a Gata Grein, que está como consultando unos libros, en lugar de, parece que en la miniatura parece que esté realizando un hechizo o algo similar. Hay varias miniaturas que les cambian de posición respecto a la ilustración, algo que, bueno, como ya he dicho, a mí es algo que me molesta bastante. En las peanas hay, como que he ido pintando las miniaturas de dos en dos, en las peanas también hay pares que son idénticas. Hay un par que son tierra seca, en la cual, por ejemplo, está el sepulturero, pero también está en Mincipán. El millonario y el mayordomo están en lo que podía ser un azulejo azul. Bueno, la he sido pintando a pares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!